Hola barro de suero, que te cuentes bien, que Dios te siga bendiciendo, acuérdate que tú eres el mejor en el mundo, nunca en tu vida, cambies, entrando directamente a lo que vinimos, mi noctudil, noche, vamos a ir todavía a los 40 milímetros de largo, entonces si estás aquí con nosotros, acuérdate que esto lo hago no más para mí, pero para mi barba, y si te puede ayudar a ti, acordarte de echarte el mi noctudil, mucho mejor también campeón, de nuevo es un proceso muy sencillo, muy rápido, no se tarda tanto, pero tienes que ser persistente, tienes que asegurarte que lo hagas todos los días, tienes que asegurarte que no se te olvide, especialmente los primeros 2 a 3 años, cuando están agarrando raíz, lo que es el mi noctudil, entonces acuérdate, acuérdate, acuérdate que tienes que echarte los primeros años, si empiezas un año y luego paras, luego segundo año y luego paras, no va a ser un resultado muy grande, de nuevo lo estoy mezclando mi noctudil con el carnitin, estamos corriendo lo que es, estas dos cosas juntas, para mí ya creo que ya tenemos cuantos meses, creo que 4 meses ya, puede ser que si me corriges, usado el mi noctudil, juntándolo con lo que es el carnitin, y de mi parte yo he visto un resultado mucho mejor que lo que tenía antes, y tuve los primeros videos, mi primer año era, mi barba era muy, muy débil, no tenía densidad, tenía muchos vellos que no habían madurado, especialmente esta parte, y esta parte, entonces campeón, eso es todo, acuérdate que tú eres el mejor mundo nunca en tu vida, campeón, nos vemos en la mañana, bye bye, bye bye.